Bien y bien y bien mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a MagicBlockDK Hoy os traigo de nuevo un mazo orientado a estándar 2020 para que obtengáis los mejores resultados posibles en este evento que nos otorga 200 puntos de experiencia por cada dos victorias que consigamos Y hoy voy a jugar un mazo que sé que os gusta un montón A mí también me gusta mucho, de hecho aquí en el canal lo hemos jugado varias veces y es el mazo de voladoras, el mazo azul blanco, es decir, el mazo Azorius de criaturas voladoras Vamos a comentar un poquito las cartas que lleva, aunque aquí en el canal ya las hemos jugado bastantes veces ya las conocéis, así que no voy a hacer un directeche en profundidad pero sí que os dejo en la descripción del vídeo, en la caja debajo de la descripción del vídeo el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a MagicArena Bueno, ¿de qué va el mazo? Lógicamente ya el super nombre ya lo indica Es un mazo de criaturillas voladoras azul blanco Entonces llevamos un montón de criaturas pequeñas y voladoras con habilidades buenas como por ejemplo el halcón de sanador que tiene vínculo vital el marinero espectral puede robar cartas, el ateramandra se convierte en un 5-5 y luego, pues bueno, de coste 2 tenemos un par de copias del tomic, abogado distinguido ataque al lado parado para las criaturas un poquito de defensa con el veto de dovin, sobre todo contra iras de calla o cosas por el estilo y luego en el coste 3 están quizás las partes más importantes del mazo ejecutor ejecutado nuestro único removal, muy buen removal por cierto, porque pone dos criaturas voladoras águila empiria parado para todas las voladoras, está guay para eso un poquito de roba cartas, un roba cartas muy eficiente en este mazo porque por dos robas dos dovin, un planeswalker que está bastante olvidado pero sigue siendo muy bueno, de acuerdo porque pone tokens voladores además, y luego puedes robar cartas con él o sea, muy bruto, a ver si lo conseguimos poner en marcha, cuesta un poquito llegar a que funcione y tal pero si funciona es una burrada y teferi porque es la mejor carta disruptiva que puede dar un mazo azorio o sea, como podéis ver, no solamente es un mazo agresivo de criaturas voladoras sino que tiene bastante disrupción en forma de teferi, de ejecutor ejecutado, veto de dovin y luego por último la reina, la estrella de la baraja, la sefara acero celestial que la idea es jugarla por un mana blanco, cosa que es bastante sencilla en esta baraja bastante, una cosa sencilla totalmente, ¿no? problema de las tierras bueno, que con la rotación perdemos una tierra pero la hemos sustituido por tal del gremio azorio para rellenar un poquito por si acaso ya está, no hay mucho que comentar a la baraja, es muy sencilla y es muy buena, a mí me gusta mucho, ya digo a las barajas de criaturas sueles ganarla sueles ganarlas porque a la carrera tienes la opción de ganar vidas con sefara o sea, si no te matan la sefara has ganado prácticamente de forma automática y contra control va muy bien por la disrupción que tiene es una baraja que se defiende bien contra todo y que además es algo distinto, es algo alternativo y también ya sabéis que en este canal no... bueno, a ver, las barajas tier 1 sí, las juego pero no les doy mucho peso les doy mucho más peso siempre a las barajas que no son tier 1 le doy bastante más peso siempre a las barajas que son un poquito originales distintas, especiales, ¿no? me gusta más jugar cosas únicas que jugar lo que juega todo el mundo vamos a ver de momento parece que jugamos contra una orzo que no ha jugado nada en dos turnos así que intuyo que no es una orzo agresiva intuyo que será una orzo de control y podría jugar tierra girada o enderezada podría robar dos cartas ahora yo creo que si robamos dos cartas ahora casi seguro que encontramos la tercera tierra así que voy a jugar esto ahora ahí está, tierra enderezada, perfecto vale, siguiente turno tenemos tenemos la opción de hacer ejecutor ejecutado y así en el cuarto turno al condesanador más sefara pero es justo lo que iba a decir, es una esper es una esper de control un emparejamiento duro va a ser un emparejamiento difícil porque va a llevar mucho removal vamos a poner el ejecutor ejecutado en mesa va a tener mucho removal así que la sefara no va a significar victoria automática también una cosa en este evento hemos robado los dos portales también es mala suerte la mayor parte de la gente está jugando mazos de criaturas vale, no se está jugando no se está viendo casi nada de control a ver que nos mata vale, esto ya me indica que no tiene ira de calla lo cual son buenas noticias, eh no tiene ira de calla lo cual son buenas noticias vale, esto me lo estaba temiendo que en algún momento iba a llegar es justo lo único a lo que no le quiero hacer un teferi este teferi es un poco inútil, ¿verdad? a ver, si lleva criaturas es menos probable que tenga ira de calla tenemos muchas tierras también quizás la tierra nos sobra, ¿verdad? vamos a quitarnos la tierra ojo ataque al lado puede dar la partida sorpresivamente ha ganado seis vidas, eh nos va a costar bajarle nos va a costar bajarle el total de heridas voy a jugar al condenesanador nos guardamos el teferi de momento y de momento la sefara podría forzarla este turno pero es que me da bastante miedo seguro que tiene algún removal él va a atacar es obvio, sí nos bloqueamos, obviamente borrar los pensamientos yo creo que en esta situación de partida nos quitaría el marino espectral lo voy a jugar en respuesta por si acaso y a ver dependiendo de lo que nos quite va a significar si tiene una cosa u otra en mano ¿vale? ahora es cuando nos va a dar la información de lo que tiene en mano nos quita la sefara vale, o sea que quizás no tenga más removal ¿vale? si tuviese removal no nos quitaría la sefara nos quitaría el ataque al lado aunque el ataque al lado también le mata ¿no? vale, todo lo que sea robar tierras en este momento de partida no está nada mal ¿eh? vale, parece que algo tiene porque se está parando la prioridad todo el rato ¿no? vamos a robar carta con el marino espectral al final del turno y bueno en un par de turnos pues con un ataque al lado ganamos vamos a ver que tiene él tiene un removal sabe nuestra mano sabe que tenemos el tresferi y el ataque al lado o sea que se lo sube a la mano pues vale yo creo que no es muy buena jugada se lo podríamos haber matado en respuesta con el ejecutor ejecutado ah mira se que tenía ira de calla que mala persona más tresferis y no tenemos criaturas que mal pairing la verdad es que para empezar no hemos tenido demasiada suerte vamos a robar carta vale, buen robo buen robo ha salido bien la jugada bien, ahora nos tenemos que descartar nos tenemos que descartar porque va a jugar la campanera y nos tenemos que descartar o bien del ataque al lado o bien del teferi vamos a descartar el teferi uff dos ataques alados eso quiere decir que atacamos de 10 si queremos el siguiente turno dudo que esa jugada nos vaya a dar la partida pero la jugada ahí está de todas maneras yo creo que le vamos a matar la campanera para salvar al teferi vale un teferi nos subirá el token a la mano no sé por qué ha jugado el teferi antes de atacar vamos a salvar nuestro teferi salvemos a teferi nos subirá el token a la mano y entonces vamos a estar en una posición similar los dos solo que él lleva las de ganar porque es una raja de control entonces iba a decir va a tener más ventaja de cartas o no ahí va espérate no podemos jugar cosas a velocidad instantáneo me he colado pasa el turno las malditas habilidades estáticas de los planeswalkers que son muy difíciles de recordar ya lo han dicho en el equipo de diseño han dicho que las van a quitar del juego se han dicho que no que no les gusta que fallo más tonto venga va sí a esta partida la hemos perdido por mi culpa vale la hemos perdido por mi culpa tener que jugar a este marino espectral en mi turno y haber la carta con él porque no me acuerdo de la estática del teferi que le pasa a todo el mundo ya digo que el otro día marcos water dijo que una de las cosas que no le había gustado del diseño de los planeswalkers de la guerra de la chispa era el tema de el tema de las habilidades estáticas decía que eran difíciles de recordar que al final pones demasiadas habilidades en juego o sea es decir aparte de sus habilidades activadas vale de poner contadores de lealtad o quitar contadores de lealtad la habilidad estática resultaba no compleja para los jugadores sino sencillamente muy olvidadiza y que no no ayudaba en nada a las partidas y a sobre todo a los jugadores casual o jugadores nuevos como yo que soy un jugador nuevo un jugador casual no me considero casual me considero competitivo lo que pasa es que es cierto ya lo sabéis que cuando estoy hablando a la vez que juego se me va mucho la olla y baja muchísimo mi nivel porque luego me pongo y bueno me defiendo de vez en cuando gano algunas partidas o sea que no me considero casual de todo lo que pasa es que sí que me gusta jugar mazos casual porque me divierto y me imagino que os pasa a vosotros lo mismo a la mayoría hay gente que solo se divierte ganando venga esa mano está chula vamos a ir de llanura para tener ya al condesanador vale el oponente se ha hecho un mulligan me ha cambiado el orden de las cartas o me ha cambiado el orden o se han movido o algo vamos a ir de llanura para meter ya al condesanador porque contra algunos pairings a ver es importante tener ya una criatura con vínculo vital en juego bien vale pues vamos ahora ey porque juego hasta en mi fase principal joder se me está yendo la olla un montón mono negra vale mono negra que no juega nada y se ha hecho un mulligan a 6 vamos a atacar lo primero vale puedo llevar ritual de lo yin puedo llevar anticaturas pero vamos para adelante vamos a meter criaturas en el juego ritual de lo yin es en el cuarto turno así que tenemos como un par de ataques más extras si tuviésemos suerte y robásemos un veto de dovin no era mono negra es verde negra vale si nos mata una criatura ahora es posible que signifique que no tiene wow wow esta carta no se juega nada no se juega nada y nos ha hundido la vida con ella vale pues no lleva o bueno a lo mejor también lleva ritual de lo yin si lleva si lleva final de eternidad y rituales de lo yin es que es imposible que le ganemos porque todo lo que lleva es ventaja de cartas vamos a ver si encontramos otra criatura no pero tenemos un veto de dovin que también está bien vale porque si hubiésemos robado una criatura de coste 1 azul podríamos jugar la sefara y el mazo verde negro si lleva iras o cosas del estilo puede matarnos por ejemplo con final de eternidad puede matar a unas criaturas pequeñas y con ritual de lo yin también pero la sefara veis ritual de lo yin yo creo que es el momento de contrarrestar esto uff buen robo porque ahora aunque tirase aunque tuviese otro no lo jugara o si si vamos a jugar la sefara porque como decía aunque tenga un ritual de lo yin ahora la sefara no la mata y el único removal que puede tener una baraja golgari el único removal masivo perdón que puede tener una baraja golgari no mataría a la sefara por este coste quiero decir de maná y si mata la sefara jugamos la segunda águila empiria y también ganamos la partida así que bueno ha estado bien bueno a ver a ver lo cierto es que la baraja de voladoras tras la rotación o sea esta versión la versión de estándar 2020 ya con las cartas de la rotación quitadas pierde bastante de acuerdo o sea no me gusta tanto como la versión natural de estándar que tiene muchas más cartas buenas esta pierde bastante si baja bastante el nivel pero a ver en el trono del dream van a ser un montón de criaturas voladoras hadas cartas buenas que ya hemos visto muchas de ellas y que van a entrar muy bien en este tipo de mazos las barajas con azul el azul va a ser el color que va a dominar la temporada que viene yo creo vamos en mi opinión M20 ha sido muy fuerte para el color azul y el trono del dream también apunta muy bien para el color azul vale una mano que nos vamos a quedar lógicamente la duda es segundo turno palabras aladas o te la mandra ahora veremos bueno meter la verde azul no es demasiada pista porque hay muchas barajas que están jugando eso ¿sabéis qué? creo que prefiero robar porque quiero la tercera tierra para meter este dobin a ver si conseguimos uff y no hay tercera tierra a ver si conseguimos hacer funcionar el dobin sería brutal vale seguramente sea una Simic Ramp o Band Ramp ahora lo veremos seguimos sin robar la tierra y no tenemos dos manas azules para jugar dos criaturas este turno creo que fue lo correcto el turno anterior haberlo gastado en robar palabras aladas para profundizar y buscar las tierras que necesitamos pues no oh temor element venga hombre a veces cuesta ¿verdad? conseguir dos victorias seguidas en este formato podría haber puesto la teramanda en juego la verdad pero así me quedo enderezado para el veto de dobin por si juega algo muy peligroso aunque seguramente iba a decir seguramente su mazo no lleve criaturas pero mira sí sí que lleva algo que no es criatura tamillo es que el ovnaz nos mata lo que es posible es que no pueda matar una sefara bien tierra blanca genial ay dios mío el dobin ahora mismo moriría a manos de ovnaz fácilmente no nos merece la pena el dobin ahora mismo yo creo que es el momento del águila empiria dado que solo podemos jugar una criatura este turno juguemos la más cara a ver si robamos una isla si robamos una isla podemos jugar la sefara el siguiente turno necesitamos robar isla es que cada vez que juega una carta me duele tamillo nisa ahora nos mete de 8 bueno de 7 que van a ser 8 ya verás no de 7 no de 8 ¿ves? esto es elemental por cierto la tierra de la nisa es elemental nos mete de 8 que nos tenemos que comer pero si jugamos la sefara podemos hacer algo venga una islita dame una isla vale no hay problema nos vale nos vale si nos vale porque hacemos llanura nos hacemos al condensador con la llanura hacemos marino espectral y hacemos sefara vamos a ver es bastante probable que no tenga ninguna respuesta a la sefara vale si no tiene respuesta a la sefara ganamos un 8-8 lifelink pero si la matamos hemos perdido automáticamente nos quedan 6 vidas y el pega de 12 ahora mismo no nos mataría vale con las 8 vidas que ganamos de la sefara así que ojo que a lo mejor hasta podemos remontar bueno de hecho ganamos en el siguiente ataque si tenemos voladoras para ganar te quedan 13 vidas nada más no me digas que hemos atracado con la sefara por eso decía contra mazos de criaturas este mazo suele ir bien porque a la carrera más o menos vais a la par y tiene algún al condensador para ganar algunas viditas algo de disrupción entonces vais a la par siempre contra mazos de criaturas pero con la sefara si no te matan la sefara es que gana ella sola a ver saca maná endereza la tierra a ver que es lo que viene es posible que venga una crisis no sé si llevará crisis vale yo creo que no me mata igualmente no había contado con los 3 de ataque de la vida de incubación soy 311 no no nos mata no nos mata porque ganamos 8 vidas y ganamos nosotros ahora la vuelta wow por un momento me he preocupado pensaba que sí que tenía algo pero no pum ya está aquí la guerra vale además ganábamos 12 vidas luego la vuelta si nos mataba a nosotros no nos mataba porque teníamos un bloqueador también wow esta victoria ha estado guay no pensaba yo que la fuésemos a conseguir porque se había complicado al principio la partida bueno pues ha salido un vídeo más o menos rápido las dos victorias han salido bien esta baraja además es súper divertida y yo creo que se le puede dar vueltas de tuerca vale que esta baraja es mejorable yo creo y además sobre todo con el trono del dream va a mejorar infinito han salido ya conocemos muchas cartas azules que encajan aquí a la perfección criaturillas voladoras pequeñas sobre todo adas y tal bueno espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego